Nosotros consideramos que sí es necesario reflexionar sobre ella, pero estos medios tienden a distribuir pequeñas estrellas de aprobación izquierdista para condicorar con legitimidad a los movimientos o procesos políticos. Estas estrellas se entregan de acuerdo a criterios como las credenciales democráticas, el tratamiento hacia minorías, la huella ecológica, las políticas económicas, no importa. Pueden ser 10.000 tipos de criterios distintos. En esta arena alternativa del debate se complementa, y lo vimos en el caso de Libia, desgraciadamente debo decirlo, se complementa la guerra psicológica de los medios corporativos occidentales. En esta arena alternativa también se refuerzan las diferencias y se agudizan las contradicciones, lo que tiene por efecto debilitar las resistencias al imperialismo. Igual que en los medios corporativos, poca o ninguna atención se presta a la verdadera situación y las discusiones entre los sujetos y los movimientos que construyen y moldean los procesos de cambio en nuestros países. El resultado final de esas estructuras que estaba mencionando sirve de una manera, termina sirviendo de una manera muy funcional a las metas de los planificadores de la OTAN y sus aliados. Esas metas incluyen aislar y sembrar la división entre sus blancos de agresión, crear confusión entre las fuerzas que podrían organizar una resistencia eficaz, y finalmente provocar una parálisis frente a las intervenciones. Con esta crítica, de nuevo decimos, en ningún momento estamos proponiendo una receta alternativa verdaderamente revolucionaria. Sencillamente, nosotros seguimos haciendo el trabajo que siempre hemos hecho a través de otras redes. No decimos que hay que cerrar la rebelión, ni Le Monde Diplomatique, ni Democracy Now!, ni tampoco decimos que son iguales a la CNN. Lo que estamos diciendo es que ahí hay una estructura sobre la que se debería reflexionar autocríticamente. Seamos claros, históricamente, el síndrome ni-ni, ni Bush, ni Saddam, ni Milosevic, ni Clinton, ni Gaddafi, ni la OTAN, etc. Ni Chinchilla, ni Ortega, etc. Que anteriormente, ese síndrome era conocido como el síndrome de los dos demonios. Ese síndrome jamás ha dado resultados positivos, siempre ha dado resultados catastróficos en la lucha contra el imperialismo. Tenemos que constatar, con respecto a América Latina, que solo es un asunto de tiempo antes que las campañas de guerra psicológica contra nuestro continente se intensifiquen a niveles sin precedentes. A niveles que no hemos visto a pesar de todo lo que hemos vivido. Y creo que una pequeña muestra de esto la vimos en el caso del asilo de Ecuador a Juliana Sánchez. Esta intensificación de las campañas va a suceder a medida que las democracias más radicales de América Latina, especialmente de los países del alba, se hagan más prominentes en la creación de un nuevo orden mundial multipolar. Esas campañas de demonización se dirigen contra los logros concretos de los modelos basados en el socialismo que superan dramáticamente el modelo fracasado del capitalismo del mercado libre, pero también se dirigen contra cualquiera que sea medio arisco. Entonces, incluso es probable que hasta veamos campañas de demonización contra otros presidentes de América Latina que no necesariamente puedan ser tan progresistas, pero que de hecho no están haciendo lo que los amos de la OTAN esperan de ellos. Quisiera terminar estas palabras con un par de reflexiones. Una vez Marx dijo aquello que ningún pueblo podrá ser libre mientras oprima a otro pueblo. Ahora los pueblos de los países imperialistas se comienzan a rebelar en contra de un sistema insostenible que les priva de sus vidas y de sus futuros. Para esos pueblos, la lucha antiimperialista no puede ser un lujo, es una necesidad de primer orden. Y es imprescindible que los socialistas de esos países le expliquen a estos pueblos que no basta con luchar por repartir el pastel. Hay que cambiar los ingredientes del pastel, porque nuestros pueblos ya no están dispuestos a contribuir con más sangre para hacer la masa. La lucha de ustedes para acabar con el imperialismo, que hoy en día necesariamente significa acabar con la OTAN y la influencia nefasta que en su seno ejerce Israel. Esa lucha no es una lucha en solidaridad con nosotros, es sobre todo una lucha en solidaridad con ustedes mismos. La versión sueca de la canción No nos moverán dice algo así como que somos un árbol de raíces muy, muy profundas. Es hora de tomar en serio esa premonitoria idea de los orígenes del movimiento obrero sueco. Sí, el socialismo es un árbol de raíces muy, pero muy profundas. Son mucho más profundas que aquel socialismo utópico del que hablaba Lenin en sus tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Hoy los despojados de la tierra se levantan en América Latina y se apropian del socialismo. Descubren sus raíces y al descubrirla ayudan también a descubrir las raíces del movimiento socialista universal. Lo mismo harán en África, en el Asia, en todo el resto del mundo. El llamado que les quiero hacer es el de dejar el panóptico, dejar el punto de vista privilegiado desde el cual se define al otro. Dejar esa punta de la pirámide evolutiva desde la que se explica convenientemente a los demás para luego bombardearlos e invadirlos o para que se ignoren los planes de aquellos que los quieren bombardear e invadir. Se trata de un llamado a ser críticos con el imperialismo y también a tomar en serio lo que se hace por fuera de los países imperialistas. Si en una discusión sobre ese tipo de cosas me parece que no tiene mucho sentido hablar del poder de los medios en el mundo.